Sea todo digifan, bienvenido al mundo digital. Yo soy Koshiro Isizumi y hoy os traigo el digi-analizador de Cargo Dramon, el digimon que ha sido recientemente añadido al Digimon Reference Book. Sabéis como funcionan los digi-analizadores, así que no os entretengo más y comencemos. A simple vista podemos apreciar que Cargo Dramon está inspirado en los convertiplanos, llamados también aeronaves de rotores basculantes o aeronaves convertibles, que son en esencia un híbrido entre avión y helicóptero. Como cabría esperar de un digimon Dramon, también tiene una cabeza con forma de dinosaurio o dragón, equipada con lo que parece ser un refuerzo metálico de color dorado. Y a pesar de que, como veremos más adelante, una de sus tareas principales consiste en transportar tropas, eso no le impide estar equipado con armamento, como se puede apreciar por la ametralladora gatling de su zona inferior. Clasificando a Cargo Dramon tenemos que es un digimon de cuerpo perfecto, como Mega Dramon y Giga Dramon. También es del tipo máquina, al igual que Mugen Dramon y Tank Dramon, de quien hablaremos un poquito más adelante. Cargo Dramon es de atributo virus y su debut se ha realizado este año 2023 en Digimon Seekers, pero en los cortos live action, no en la novela, aunque previamente los creadores de Digimon Seekers ya habían hablado de él. En la Digimon Con de este mismo año 2023. Atendiendo a su perfil oficial, sabemos que Cargo Dramon se encarga del transporte de tropas de la Brigada D, grupo del que ya hablamos en su momento y, sí, la información de este digi-analizador, tómadla como un complemento de ese chusodicho vídeo. Volviendo al tema, se dice que Cargo Dramon evolucionó tomando datos del diseño de los convertiplanos del mundo real, como ya os he mencionado con anterioridad. Estos diseños fueron tomados a través de la piratería cibernética. Cargo Dramon tiene una excelente maniobrabilidad, que le permite volar a gran velocidad ajustando el ángulo de las hélices que poseen ambas alas. El torso de Cargo Dramon tiene una bodega de carga y, en misiones normales, a menudo alberga un escuadrón de 5 Command Dramon y un High Command Dramon, otro Digimon que parece ser una nueva incorporación de la Brigada D y que, me imagino, veremos más pronto que tarde que es incluido en el Digimon Reference Book. De hecho, si tuviese que apostar algo, yo creo que aparecerá dentro de poco en la novela de Digimon Seekers. Por otra parte, si la bodega de carga de Cargo Dramon está vacía, puede transportar también a un Tank Dramon sujetado con cables. Las técnicas características de combate de Cargo Dramon son el golpe de supresión, con la que ataca con la ametralladora gatling de la parte delantera de su torso y este ataque suele ser utilizado para la supresión en tierra cuando se despliega las tropas que transporta. Y en segundo lugar, también dispone de la Cuchilla de Matanza, con la que corta al oponente con las hélices de ambas alas. Debido a que esta técnica puede dañar sus hélices, solo se puede utilizar en casos de emergencia. En lo referente a su árbol evolutivo, aún no se ha confirmado ninguna pre-evolución ni evolución, pero no me extrañaría nada que otros Digimon de la Brigada D como Sins Dramon y el ya citado High Command Dramon puedan evolucionar en él. Y tampoco me extrañaría que Cargo Dramon pudiese evolucionar tarde o temprano en Dark Dramon, o quién sabe, igual le dan una evolución propia. En lo que respecta a sus apariciones, de momento tan solo tiene dos. La primera es en la novela de Digimon Seekers y la segunda es en los cortos promocionales de dicha novela, siendo este, como ya os he dicho antes, su producto de debut. Y dicho esto, no me queda nada más que agregar, así que espero que os haya gustado. Reventad ese botón de likes y recordad que podéis apoyarme suscribiéndoos al canal, activando la campanita y haciéndoos miembros. Esta última acción, la de los miembros, me ayudaría muchísimo y me permitiría traer vídeos de una mayor calidad e incluso vídeos con Digimon inventados por mí y encargados a ciertos artistas para hacerlos realidad. No os spoileo más sobre los proyectos que tengo en mente porque no quiero arruinaros la sorpresa, así que dicho esto, espero que seáis felices y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que juntos crearemos unos archivos mucho más completos. Koshiro Izumi, cambio y corto.